Johnny Rivera le confesó a sus seguidores que de un momento no tiene ningún plan para mudarse a otro país, admitiendo que le gusta mucho Colombia. Sin embargo, el artista reveló que hay una condición que toma en cuenta que debe cumplirse, si podría considerar buscar un nuevo destino lejos de su tierra natal. El cantante suele ser muy abierto al momento de hablar con sus fanáticos en redes sociales, no solo compartiendo detalles de sus conciertos y sus proyectos musicales, sino también con aspectos más personales que van desde su familia y su novia hasta otros más privados. Es por eso que le gusta protagonizar sesiones de preguntas y respuestas en Instagram, con frecuencia siendo muy abierto al momento de contestar los interrogantes de sus fanáticos, los cuales suelen ir desde su pasado hasta eventos actuales. Sin embargo, en esta oportunidad, uno de sus fans lo abordó sobre un futuro preguntándole si tiene planes de mudarse a Colombia para hacer una vida en otro país. Y ante esta pregunta, Johnny fue muy contundente el indicar que solo existe un escenario en el cual podría considerarse a res de su tierra. Este dijo, no, no, yo amo mucho Colombia, me amaño mucho acá, yo no creo, tendría que ser la situación que se pudiese difícil, el tema de seguridad o bueno, pero ahora no me pasa por la mente, dijo el cantante en una historia. Además de hablar de su futuro, el intérprete de culpables también habló sobre su pasado, específicamente sobre los diversos conciertos que ha realizado dentro de los centros penitenciarios del país, revelando si cobra por este tipo de presentaciones. No, no, señor, no, y además, ¿quién pagaría? Es algo que uno hace porque yo siento que hay necesidad de devolver un poquito de lo que uno recibe, porque son muchas las bendiciones, entonces los conciertos que uno hace, por ejemplo, en un ancianato o esas fundaciones de niños maltratados o en las cárceles no tienen ningún costo, dijo Joni Rivera.